Hoy nos reunimos para entregar los premios de la rifa anual de la cooperadora del hospital. La verdad que la cooperadora está muy agradecida con todos los que han comprado, que de una forma u otra han colaborado con el hospital para comprar las cosas que necesitamos. Así que bueno, acá están presentes los ganadores. Entonces, el primer premio, 3 millones, que es Germán Cucaña. El segundo premio es María José. Y el tercer premio es Germán. Germán Cabarcos. Si Dios quiere, para el año que viene vemos cómo organizamos la próxima rifa. Y bueno, esperamos también que ustedes sean compradores, que lo disfruten mucho. En nombre de la cooperadora, felicitaciones. Y en nombre de ustedes, gracias.